¿Debemos marchar pidiendo la vacancia de Pedro Castillo? Bueno, eso depende, ¿no? Depende para qué se quiere vacar a Pedro Castillo. Si uno considera que Pedro Castillo debe ser vacado, por ejemplo, porque no está mejorando la condición de vida de los trabajadores, porque no ha aumentado el salario mínimo, no ha aumentado los derechos laborales, no ha mejorado los servicios de salud, de educación, ¿tiene sentido? Porque estaríamos denunciando que Pedro Castillo no ha sido consecuente con su programa en donde dijo que iba a mejorar las condiciones de vida del pueblo, ¿no? Pero si uno dice simplemente hay que vacar a Castillo porque no me gusta su premier, porque no me gusta Guido Bellido, por las cosas que ha declarado Guido Bellido en el pasado, por haber reivindicado a Edilagos, por las frases homofóbicas que tuvo en el pasado, si bien uno puede criticar e incluso condenar eso, la pregunta es, supongamos que se vacara a Castillo, ¿eso soluciona los problemas del país? No, porque los trabajadores se irían con los mismos bajos salarios, se irían con la misma situación precaria, con los mismos servicios básicos, destruidos por la pandemia, es decir, no sería la solución, por eso que cuando uno habla de pedir vacancia debe decir para qué, ¿no? Si uno considera que la vacancia va a traer algo mejor, eso no quiere decir que uno deje de criticar o incluso de luchar contra el gobierno de Pedro Castillo si está haciendo las cosas muy mal, pero siempre hay que tener presente de que uno tiene que saber para qué quiere vacar a Pedro Castillo, en qué va a mejorar las condiciones de vida del pueblo si uno pide la vacancia del presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!